Ah, 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 él quedó mirar, ya lo hice Ah, 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 él quedó mirar, ya lo hice Vámonos y yo, para nunca regresar aquí Para los dos vivir un gran momento Báilalo lo lento, penetrándote bien adentro Fuego arriendo, sudor corriendo Aprovechemos el poco aliento Cómo te siento, tú escurriéndote en mis sentimientos Algo presiento, y nuestro amor muy rápido va creciendo Por eso te quiero a ti, mi ya lo hice Ah, ah, él quedó mirar, ya lo hice Ah, ah, él quedó mirar Ven donde mí, te quiero contigo dormir Quiero seguir besando, te vas a morir Y mi pasado con tus labios quiero cubrir Y no fingir sentimientos hacia ti Eres mi niña, eres mi niña, eres mi gata, eres mi dueña La que me sueña, la que me domina, la que me atrapa y no me suelta Ah, 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 él quedó mirar Ya lo hice Ya lo hice Ah, 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 él quedó mirar Ya lo hice Ah, 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 te quedó mirar Ya lo hice Es difícil olvidarme, no será fácil, como te extraño, me pone de ti, vámonos y yo, para nunca regresar aquí, para los dos vivir, un gran momento, baila el olor lento, penetrándote, llena de intro, fuego arriendo, sudor corriendo, apromechemos el poco aliento, como te siento, tu escurriéndote en mis sentimientos. Algo presiento, en nuestro amor, muy rápido va creciendo, por eso te quiero a ti, mi ya lo hice, te quiero a mi ya, ya lo hice, te quiero a mi ya, ya lo hice, te quiero a mi ya, te quiero a mi ya, ya lo hice. Ah, te quiero a mi ya, ya lo hice, ah, te quiero a mi ya, ya lo hice, ah, te quiero a mi ya, ya lo hice. Ah, te quiero a mi ya, ya lo hice, ah, te quiero a mi ya, ya lo hice.